hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a escuchando tv si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta gran familia bueno amigos el vídeo que le traemos en esta ocasión es algo muy interesante ya que aquí podemos ver a una mujer llamada maura que quiere aprovecharse y sacarle dinero a don gregorio pero vamos a ver cómo todo esto termina amigos míos aquí podemos ver que don gregorio está hablando con su hija marta y él le dice que él quiere tener una cena familiar con sus hijos con marta e ignacio y también con su nieta o marta le dice a su padre que es momento en el cual él se tome un descanso y que él puede ir a la casa que tienen en acapulco para descansar un poco amigos míos cuando don gregorio llega a la empresa pues su hijo está trabajando y él está al frente pues don gregorio le ha dado autoridad para que él pueda hacer muchas cosas en la empresa aquí podemos ver que ignacio pues le dice a gregorio su padre que él tiene que tomarse un descanso y don gregorio le dice que todavía él se siente fuerte y quiere seguir al frente de su empresa bueno luego de esto cuando ignacio se marcha pues él le dice a su padre ya firmé todos los cheques para los pagos de los empleados y don gregorio le dice pero eso tengo que hacerlo yo y él le dice sí pero te ahorra el trabajo y recuerda que tú me había dado esa autoridad bueno amigos luego de esto podemos ver que llega una mujer a la empresa de don gregorio llamada maura la cual está buscando empleo pero el encargado o supervisor de los empleados le dice que ya todos los cargos están ocupados y que el personal está completo pero ella sigue insistiendo y en este momento pues va pasando gregorio o don gregorio que es el dueño de la empresa y él al ver que esta joven está insistiendo tanto pues necesita su trabajo él le da la oportunidad y le dice si dale el trabajo y se marcha amigos míos aquí podemos ver que don gregorio es una buena persona ya que le ha extendido la mano a alguien que supuestamente la necesitaba los míos es justo aquí donde nosotros nos damos cuenta que maura pues no es ninguna buena persona y al parecer ella llegó a ese lugar con sus planes pues cuando ella llega a su casa su madre comienza a reclamarle y a decirle que hay que pagar la renta de la casa pero ella le dice que ella cobra el 15 pues ahora fue que pudo conseguir la chamba pero ella le dice que no se preocupe a su madre porque ella tiene a un pez gordo en la mira y este es queridos amigos a don gregorio el cual ella quiere engañar seducir para robarle su dinero amigos míos se saldrá ella con la suya bueno déjenmelo saber en los comentarios continuemos amigos míos maura se da cuenta de que don gregorio está detrás de ella pues él está hablando con la cajera de la empresa y ella aprovecha ese momento para sacar su teléfono y hacer un falso simulacro y dice lo siguiente y hace por teléfono como que ha cortado con alguien y se pone muy triste como que está llorando siendo mentira pero todo esto lo hace para llamar la atención de don gregorio un gregorio se acerca para preguntarle qué le está pasando ella le dice que su novio ha terminado con ella y también se ha ido de la casa por lo cual ella tiene que pagar la renta y la van a echar fuera y no tiene dinero ni nada y don gregorio le dice bueno lo de tu novio se podrá resolver encontrando una mejor persona pero lo de la casa yo voy a dar una orden para que te presten el dinero y tú puedas pagar lo que debe y más luego pues lo va pagando poco a poco y ella le dice muchas gracias don gregorio es usted un caballero y una excelente persona le juro que le voy a pagar todo ese dinero peso por peso que habladora pues pero también hay algo que ella hizo y es lo siguiente ella se desabotonó la camisa para mostrar el escote y que don gregorio pues mirara hacia ese lugar para ir seduciéndolo poco a poco amigos aquí podemos ver que maura no se detiene pues ella inteligentemente se ha quedado fuera de la empresa y espero que toda o todo el transporte pasará para ella quedarse sin transporte para buscar la manera de que don gregorio pues se ofrezca a llevarla a su casa bueno y esto se dio así cuando don gregorio sale de la empresa se encuentra con ella y le dice que qué hace en ese lugar dice estoy esperando el transporte para irme a mi casa pero don gregorio con una sonrisa en el rostro le dice que el último transporte pasó hace 20 minutos pero él amablemente se ofrece a llevarla a su casa bueno amigos ella ha conseguido lo que quiere al parecer don gregorio está cayendo en la trampa que ella quiere que caiga pues ella lo que quiere es sacar beneficio de todo eso don gregorio le abre la puerta del auto para que ella entre él le dice bueno yo no he comido nada y tengo mucha hambre y voy a cenar me imagino que tú tampoco ha comido nada pues por lo cual te invito a que vayas conmigo a un restaurante ya inmediatamente acepta pues lo que don gregorio le propone y ahí se marchan en el auto amigos míos bueno caerá don gregorio en la trampa amigos míos aquí podemos ver que han llegado a la casa de maura y don gregorio amablemente sale del auto para abrirle la puerta míos cuando gregorio le abre la puerta del auto y ella le está agradeciendo por lo que él hizo con ella llevándola hasta su casa pues es justo en ese momento que maura aprovecha y se lanza hacia donde don gregorio y lo toma y comienza a besarlo amigos míos bueno y ahí pasan varios minutos de besos besos y besos es en ese momento donde don gregorio reacciona y le pide disculpa pero ella le dice la culpa es mía don gregorio toma su auto y se marcha y ella se queda supuestamente con la cara hacia abajo pero es dándole a entender a gregorio que ella se siente avergonzada pero ella en realidad ha logrado su objetivo y está llevando a don gregorio justo al lugar donde ella lo quiere los míos donde parará todo esto será que maura se va a salir con la suya ignacio y marta van a permitir que entre maura y don gregorio haya alguna relación bueno no se pierda en el próximo vídeo porque estas preguntas pues el próximo vídeo no la ha de contestar y dos amigos hemos llegado al final de este vídeo si le ha gustado vamos a reventar a la caja de me gusta activen la campanita de notificaciones y no olviden suscribirse a nuestro canal para que sean de los primeros en recibir nuestros contenidos y recuerden que si ya están suscritos pues son parte de esta familia escuchando tv hasta la próxima